Estos dos terroristas de la pandilla 18 sureños pensaron que hoy saldrían en libertad del penal de Quesaltepeque, pero enfrentarán un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas. Jairo Alexander Martínez, alias Maldito, cumplió una condena por homicidio y cuenta con antecedentes desde 2007 por extorsión, robo y resistencia. William Raynolson Ortiz Alvarado, alias Huizar, cumplió una condena por privación de libertad y cuenta desde 2017 con antecedentes por homicidio, intento de homicidio, extorsión y resistencia. Ambos volverán a sus celdas para que paguen por sus crímenes. Si te gustó el video suscríbete dale like comenta y comparte.